Genio fuerte, lo busca la gente, necio, ingenuo, es tan evidente Raro, extraño, ser inigualable, como es que de él nunca te enteraste Ey, hacen tema de su nombre, uh, hacen tema de su nombre Cierto o falso, como de creerle, oye, debo aceptar que así es él Así es él, así es él, yey, yey, yey Nada más mostrar todo mi potencial, los que me desafían solo se van Supero cada cosa con felicidad, mi nivel es otro, asúmelo ya No hay día que no me cambie de piel No me interesa tu interés en mi actuar, como el hielo me sentirás No me sale de todo a mí, pero viéndolo así, sigo siendo feliz Y si me enojo, lo sorprendo así, con amigos y familia puedo seguir Ya que la leño infringí, solamente déjenmelo a mí No se puede ver, tampoco leer, el hechizo que está en mi ser Espejito, espejito, dime ya Nadie más me va a superar Hasta donde mis sentidos me llevarán A la cima y más allá Cantemos A la cima y más allá Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano todos se me van a oponer los test Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano todos se me van a oponer los test Enseñanza no hay, delitos no hay, me sirve Lo que soy es igual a un monumento al cual venerar Me puedo comprar un auto sin una licencia legal Soy el asombro de este país y con mi lengua hago bling bling Como un disparo mortal, lanzo rimas, no importa mi acento inusual Dios sabe de la victoria y la música, esta noche todo hace balbán Yendo de frente, enfrento a la gente como un héroe de manga real Tengo poder de más de mi mente y boca saldrá En mi ser ni un solo tatuaje, ay, en mi cara ninguna herida, ay Repitiendo el daño una vez más las arrugas que detienen total Bling, bang, bang, bling, bang, bang, bling, bang, bang, burn Solamente hago bling, luego bang, luego bang Porque algo más porn desde Japón, ey Espejito, espejito dime ya Nadie más me va a superar Hasta donde mis sentidos me llevarán A la cima y más allá Cantemos A la cima y más allá Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano, todo se me avala, opone los test Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano, todo se me avala, opone los test Cantemos Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano, todo se me avala, opone los test Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano, todo se me avala, opone los test Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempreוע it's